Soy Laura Guerrero, tengo 23 años, y mi sueño es representar la belleza de la mujer de mi estado. ¡Visto al que se mueva, eh! Señor, perdón, me equivoqué. Yo te voy a ayudar, pero también necesito que jales algo por mí. ¿Tú qué dices? Enano, no tengas miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!